Primero round, Isaí, el Gaga Hernández contra Pauly El Cacho González Pauly El Cacho González de Escaleta Amarilla y Isaí el Gaga Hernández de Escaleta Negra Ésa si pone el centro A uno no te le metas a tu media distancia, no te le metas. Salte, salte. Salte. Métale el Opel Ball fuerte por el centro y remate el suelo arriba. Andale, cambialo, andale. Eso, andale, así. Sube la mano. 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 Más mano arriba. Bien, sube la mano. Salte ahí. Salte. Paso lateral. Paso lateral. Paso lateral. Salte un volado derecha ahí. Con la mano arriba. Salte arriba. No las bajes cuando tú salgas. Salte con la mano arriba. Eso, andale. Paso lateral. Paso lateral. Con la mano arriba, meted el Opel. Salte ahí. Salte Paola, agarra tu distancia. Salta, agarra tu distancia. Bien. Diez segundos. Diez segundos. ¡Tiempo! ¡Hey! ¡Stop! Fíjate a López, Paul, como lo hiciste con el mar. Fíjate a López, se nos entra, se nos mete al swing. ¡No te vayas con el golpe, Paul! ¡Eso, así! ¡No te le metas, agarra tu distancia! ¡Saltes, saltes! ¡Papur! ¡Papur, pintealo y mete el reto al estómago! ¡Papur, pintealo y mete el reto al estómago! ¡Papur! ¡Eso! Pero no te quede ahí ahí. ¡Rápido regresa! ¡Dale vuelta, Paul! ¡Dale vuelta! ¡No te vayas con las puertas! ¡Vente, en la cárra! ¡Ahí, ahí! ¡Aquestos, metales con el estómago! ¡Papur! ¡El costito, que le quedas bien! ¡Muchurra! Eso es bien, si está bien el trabajo ahí. No lo cargas, no lo cargas, salte con el paso lateral. Ahí salte, eso. Pero salte con la mano arriba, pa' vos. Ahí. ¿Estás usando qué? Ángase bien. Ahí, paso lateral. Paso, paso atrás, paso atrás. Ahí. Tiene el brazo, tiene el brazo. Tiene el brazo. Tiene el brazo. Ahí, díganme la mano. Eso. Ahí, uno, dos, cuatro. No, te venga ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Otra vez. Otra vez. Deja tu mano. Otra vez. Regresa rápido la mano. Bien, ándale. No abuses, no abuses. Agarra distancia, pa' vos. Otra vez. Bendy, por el otro lado. Así como le hace el mismo, te da el traje al Bendy. De la mano. De la mano. De la mano, ahí no está. De la mano. De la mano. Diez segundos. Mamillero, ahí le cae bien. Porque no. ¡Várate de ahí! ¡Dien segundos, 10 segundos! ¡Várate de ahí! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Inicia tercer round. Isaías Hernández contra Paul El Cache González. Así manténlo, Paul. Así manténlo. Así. Bien trabajado. Así. Saca el 1-2 también. No te avientes. No te avientes. No te quedes adentro. Así. Sube la guardia. Sube la guardia. Sube la guardia. No me la descuides la guardia. No me la descuides la guardia. Bien cerradito arriba. Eso. Sube la distancia. Así te lo llévatelo. Sí, llévatelo. Igual así. Adestante, adestante. No te le metas mucho. Lo vamos a limpiar. Dale vuelta. Dale vuelta. Eso. Sí, minta que está largo. Sí, largo. No te va a hacer nada. No te va a salir largo. Eso. Sí, cómodo, cómodo. Sí, pues eso. ¡Finga! ¡Viene un chavo! ¡Ahí viene un chavo caía! ¡Una, dos, 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 tres! No te le pegue. No te le pegue. No te le pegue. Síguelo. No le pegue a su juego. Fígalo trabajando a distancia. Fígalo trabajando a distancia. A distancia, trabaja. Apáramelo para allá. Salte, salte. Con la guardia arriba. Salte con la guardia arriba. Sube la mano. Sube la mano. Salte, salte, salte. Salte, salte. Salte. De ahí es lo que te digo. Ahí no. Sube la mano. ¿Dónde se arrepió? La mano, Paul. Ahí no. Salte. ¿Dónde se arrepió? ¡Abraza, salte de ahí! Salte, busca la manera. Es un trabajo. Salte. Salte. Salte, salte. No te sé. Deje lo que piensa tantito. Deje lo que piensa tantito. No lo presione. Va a trabajar, Paul. Ahí te lleva para la guardia. Mira, es que es lo que él tiene. No te caes. 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 Ahí va el pan del mismo. Ahí va el pan del mismo. En el centro perra de la realidad. Vamos, paso lateral, Paul. Espérese ahí, vos, carros. Deligente, Paul. Deligente, Paul. Paso lateral, Paul, loma. Antes de ir Deja lo que trabaja Tiene que salirse de ahí Tiene que salir Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha 10 segundos Salta ahí Termina en el centro del ring Inicia el cuarto round Dice que ya no hace Mira, ahí te lleva para allá Tú no te vayas para acá Porque no sirve ya Ahí, ahí 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 Vamos No, no, no No te vayas para acá No te vayas para acá No te vayas para acá Y regresa con un resto de derecha Cuidado con los jodos Gracias, Murcio No te vayas Oye, no Oye, Emiliano Sal con paso lateral, no lo abraces, sal con paso lateral. Paso lateral, no lo abraces, paso lateral. Así sale, ándale, sí. Pasa lateral. Ahora sal con paso lateral, salte de ahí, salte, no esperes que te acuerdes. 10 segundos. 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 Ahora sal con paso lateral, salte de ahí, salte. No esperes que te acuerdes. No esperes. No esperes que te acuerdes. No esperes que te acuerdes. Para ti, la fury. No esperes en la fuerza. No esperes, no esperes que te acuerdes. Gracias.